¿Por qué podríamos votar en un sistema? Sí, sí, sí. ¿Por qué podríamos votar en un sistema? ¿Por qué podríamos votar en un sistema? Sí, sí, sí. ¿Por qué podríamos votar en un sistema? Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes. Aquí tenemos la nueva línea de mini PTZ de High Vision. Los cuales incorporan a la serie de 1, 2 y hasta 3 megapíxeles. ¿Celes? Sí, sí. Vamos a manejar. Son de velocidad media. Podemos trabajar en 20Z. Es el monitor como los modelos anteriores. 에서 é un sistema en la serie. Es el transporte. Yodría Machine Digital. Vehicles. Gracias.